Muchas son las inquietudes que recibimos todos los días de la gente joven a través de las redes sociales y por este motivo les hago las siguientes sugerencias. Primero, las mayores posibilidades que tenemos de construir nuestra propia fortuna las tenemos entre los 20 y los 30 años. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos todas las papeletas, tenemos todo a nuestro favor para asumir riesgos, tenemos juventud, tenemos hambre, tenemos energía y no tenemos familia. Entonces, ¿de qué depende ser próspero entre los 20 y los 30 años? Ser próspero entre los 20 y los 30 años depende de lo que aprendemos entre los 15 y los 20 años y esto me lleva al segundo punto. Por lo tanto, segundo, sugiero a los jóvenes hacerse y responderse la siguiente pregunta. ¿A qué vinieron a este mundo? Esta es la pregunta más difícil, pero al mismo tiempo la más importante que tendrás que responder en tu vida. La mayoría de la gente se muere pobre porque nunca supieron para qué vinieron al mundo. La prosperidad es producto de la excelencia, pero la excelencia únicamente llega a los que son capaces de caminar la milla extra y únicamente seremos capaces de caminar esa milla extra hacia la excelencia si dedicamos nuestra vida a algo que realmente amamos. Contesta esta pregunta, por favor, ¿a qué viniste a este mundo? De la respuesta que ofrezcas a esta pregunta depende tu vida y tus resultados. Tercero, cuida en lo que te enfocas. Después de responder la pregunta anterior, únicamente debes enfocarte en los siguientes tres aspectos. Primero, debes aprender todo lo que puedas acerca de aquello que realmente amas hacer. Y para que lo entiendas un poco mejor, te lo pongo en perspectiva. Si te dedicas a leer un libro por semana que tenga que ver con el tema que quieres hacer, en cinco años te convertirás en un experto nacional y en diez años te convertirás en un experto internacional. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprender todo lo que puedas acerca de lo que amas y quieres hacer. Segundo, debes aprender todo lo que necesites para aumentar tu nivel de inteligencia emocional. Y tercero, debes educarte financieramente. ¿Por qué es importante esto? Porque la inteligencia emocional y la educación financiera crearán en tu cabeza una estructura mental que te permitirá lograr todas tus metas. ¿Hacia dónde se deben dirigir tus metas? Hacia convertirte en un experto en aquello que amas hacer. Que puede ser cualquier cosa. Y por eso es importante que lo descubras. Cuarto, tienes que hacerlo ya. Cuando tenemos entre 15 y 20 años, parece que tenemos toda la vida por delante. Pero si rápidamente no te encaminas a hacer aquello que amas hacer o si rápidamente no desarrollas ese nivel de conciencia, rápidamente, específicamente apenas sales del colegio, otros empiezan a decirte lo que debes hacer con tu vida. Tus padres te dirán qué estudiar y tus amigos, familiares y profesores te dirán en qué trabajar. Y si tú todavía sigues toromboleando, sin saber qué hacer con tu vida, otro más torombolo que tú te dirá qué hacer con tu vida. Y sin darte cuenta, terminarás haciendo lo que todo el mundo hace, ganando lo que todo el mundo gana y viviendo como todo el mundo vive. Aquí la clave será, el escenario ideal es el siguiente. Que cuando salgas del colegio ya tengas claramente definido lo que quieres hacer con tu vida. Así evitarás el peligro de que vengan fracasados a decirte qué hacer con tu vida. Por supuesto que llegar a este punto requiere de tu parte un elevado nivel de madurez. Quinto, debes rodearte de mentores. Debes aprender a seleccionar tus amistades. Debes elegir muy bien quién te rodea. Tú no puedes esperar a que alguien popular te elija. Tú tienes que decidir a quién tienes cerca. A que te ha pasado que terminas usando las palabras, los gestos y los hábitos de tus amigos más cercanos. Así ocurre con todo en la vida de manera consciente o de manera inconsciente. Una vez que contestes a la pregunta acerca de a qué viniste a este mundo, inmediatamente debes identificar a los mejores en esa área. Si los tienes cerca, trata de conocerlos. Pregúntales específicamente cómo lograron lo que lograron, cómo hacen lo que hacen y qué consejos te pueden ofrecer para que tú también lo puedas lograr. Pero atención, tienen que ser exitosos en lo que tú quieres ser exitoso. Ahora tal vez no lo entiendas muy bien, pero estarás creando una red de contactos que te durará toda la vida y que te empujará a lograr rápidamente todo lo que quieras lograr. Sexto, debes aprender a comprar tiempo. Y esto tiene que ver con el punto 3 mencionado anteriormente. Si lees libros, escuchas audios y asistes a seminarios que tienen que ver con un tema específico. Si haces esto durante 5 años, te convertirás en un experto nacional. Y si lo haces durante 10 años, te convertirás en una estrella internacional. ¿Por qué se le llama comprar tiempo? Porque, por ejemplo, quien escribió ese libro, tardó 5 años en escribirlo. Además de la experiencia que tuvo que acumular antes de escribirlo. Pero tú probablemente te lo leerás en una semana. ¿Qué quiere decir esto? Que tú condensaste 5 o más años en una semana. No tuviste que pasar por la misma experiencia. No tuviste que gastarte el tiempo y el dinero. Simplemente en una semana obtuviste ese conocimiento. Solo tuviste que leer ese libro para saber lo mismo que quien lo escribió. Yo mismo he subido a YouTube videos de 10 minutos donde condenso 10 o 15 años de experiencia y de aprendizaje. Y tú simplemente tienes que consumir ese video para saber lo mismo que yo sé. E incluso para lograr mucho más de lo que yo he logrado. Séptimo. Debes entender que tal vez trabajar no sea la mejor opción para lograr tus metas. Si deseas emprender, tener tu propio negocio, aprender a invertir y ser libre financieramente, tal vez trabajar, tal vez tener un empleo no sea el mejor sitio para aprender cómo lograr ese tipo de metas. Muchos jóvenes creen que es necesario tener la experiencia de un empleo para comenzar un proyecto propio. Pero se equivocan. Trabajar es trabajar y emprender es emprender. Para trabajar necesitas aprender algunas cosas. Para emprender necesitas aprender otras cosas totalmente diferentes. No tienen nada que ver. Los seres humanos somos animales de hábitos. Y una vez que adquirimos un hábito, los hábitos se convierten en paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es la forma en la cual vemos el mundo. Por ejemplo, la gente con frecuencia no ve la verdad. La gente no es objetiva. La gente únicamente ve aquello que quiere ver. Aquello que es coherente con sus paradigmas. Por esto es que con frecuencia, la gente que se acostumbra a trabajar, o que lleva 10, 20, 30 o 40 años trabajando, llega a la conclusión de que es imposible ganarse la vida de otra forma. Un ejemplo de ello son nuestros padres. Pero por favor, no quiero que se confunda este concepto con vagancia. O estamos ocupados trabajando o estamos ocupados persiguiendo nuestros sueños. Pero si no estamos ocupados en ninguna de estas dos cosas, entonces en ese caso eres un vago. Y en esa situación, el único favor que te deberían hacer tus padres es echarte de la casa. Octavo, debemos asumir riesgos. La juventud es el mejor momento para asumir riesgos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que perder. El peor error que puede cometer cualquier joven es buscar la seguridad. Mira a tu alrededor a la gente que se ha pasado toda la vida buscando la seguridad de un salario y buscando la seguridad de un empleo. Fíjate bien cuánto ganan, cómo viven y si son felices con lo que hacen. Prosperar es producto del caos, de la inseguridad, de la incertidumbre, de estar contra las cuerdas y de actuar como si fuésemos a morir mañana. Debes hacerte esta pregunta porque tendemos a creer que tenemos toda la vida por delante. Si supieras que vas a morir durante los próximos dos años, ¿en esa situación aceptarías ese trabajo que te están ofreciendo? ¿De camarero, de mensajero o de auxiliar para los próximos dos años en lugar de perseguir tus sueños? Para no ser simplemente unos vagos soñadores, siempre debemos permanecer ocupados. Pero nosotros podemos elegir especialmente porque somos jóvenes. Podemos decidir estar ocupados construyendo los sueños de otros o podemos elegir estar ocupados, vivir ocupados persiguiendo nuestros propios sueños. Noveno, debes crear momentum. ¿Qué es momentum? Cuando las cosas comienzan a tomar velocidad, cuando las cosas comienzan a fluir, cuando comienzan a ocurrir. ¿Cómo se crea el momentum? La única forma de generar momentum es a través de acciones masivas, enfocadas en un objetivo específico, dirigidos en una dirección muy concreta. ¿Cómo podemos tener la energía necesaria para crear momentum? Y esto me lleva a la décima sugerencia. Décimo, debes conocer hoy cómo será tu futuro. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que deseas lograr? Por ejemplo, tener una casa cerca a la playa. En ese caso te hago las siguientes sugerencias. Si sueñas con tener una casa cerca de la playa, contacta con un agente inmobiliario. Pídele cita. Ve y conoce casas que se ubiquen cerca de la playa. Ve y conoce la casa de tus sueños. Entra en ella. Observa los lujos que tiene. Observa todas sus características. Esto te invitará a soñar. Esto te permitirá afianzar este sueño. Visita la casa. Tócala. Recórrela. Conócela. Visita muchas casas. Esto fortalecerá la forma en la cual quieres vivir tu vida. Otro ejemplo podría ser si quieres tener un Homer. En ese caso, ve al concesionario. Súbete en uno. Condúcelo. Pídele al asesor comercial que te permita dar una vuelta. Disfruta de sus comodidades. Disfruta de su potencia. Siente su comodidad. Disfrútalo como si ya lo tuvieras. ¿Quieres hacer un viaje increíble? Por ejemplo, un crucero a los fiordos noruegos. Entonces, en ese caso, busca imágenes. Busca videos que tengan que ver con ese crucero. O incluso pide cita en una agencia de viajes. Pide presupuesto. Pida que te muestren el itinerario. Pida que te muestren las excursiones. Pide que te muestren los pueblos que van a visitar. Los sitios turísticos o los sitios simbólicos que van a conocer. ¿Por qué es importante esto? Porque después de observar cosas hermosas. Después de saber qué es lo que se siente vivir en un lugar precioso. Después de saber qué es lo que se siente vivir cómodamente. Sentir hermosos olores. Después de sentir estas sensaciones. Después de tener estas percepciones. Nunca volverás a ser diferente. Y ya no podrás dormir tranquilo por las noches. Ya no podrás hacer el vago. Porque ahora entenderás lo pobre que eres y lo pobre que tu familia es. Ya no habrá tiempo en tu vida para la tele, para dormir, para las malas compañías y para los malos hábitos. Porque ya sabes cuál es la recompensa del verdadero esfuerzo. Ya conoces cuál es el fruto de soñar. Ya entiendes lo que puedes lograr si emprendes, si tienes un negocio propio, si inviertes y si te haces libre financieramente. Ya entiendes lo que podrás lograr si aumentas tu autoestima, si aumentas tu nivel de desarrollo personal y si incrementas tu valor. Pero al mismo tiempo sabrás lo que te perderás y la vida que tendrás si aceptas consejos de fracasados. Ellos no te entenderán porque no han visto lo que tú has visto. Y para terminar, un plus. Nunca trabajes por dinero. Trabaja por sueños, por metas y por proyectos. El dinero que llegue a tu vida será del tamaño, de tus sueños, de tus metas y de tus proyectos. Por este motivo debes soñar en grande, pensar en grande, actuar en grande. Mucha gente mediocre te dirá que te estás perdiendo tu juventud. Ignóralos. Por el contrario, estás aprovechando tu juventud. Cuando estés viviendo la vida de tus sueños, ganando lo que te soñabas ganar, viviendo como soñabas vivir, cuando tengas 20, 25 o 30 años, sabrás que todo valió la pena. Porque ahora tendrás por delante 30, 40, 60 o 70 años para vivir tu vida como la quieres vivir y no como otros querían que la vivieras. Hasta pronto. ¡Gracias!